Si eres miembro de nuestra comunidad o hasta ahora te suscríbes a nuestro canal, recuerda dar clic en la campanita para recibir todas las alertas de nuestros videos. Estimados hermanos de Yo Creo en Dios, que nuestro Señor los favorezca este y todos los días de sus vidas. Son muchas las ocasiones en nuestras vidas en las que pasamos por diferentes dificultades, como la falta de trabajo y por ende de dinero, no tenemos éxito en el amor, los proyectos o empresas que empezamos no logran dar buen fruto y en general todo tiende a salirnos mal. Tal vez sin darnos cuenta, este tipo de situaciones nos suceden casi desde siempre, debido a que muchas veces hemos tenido dudas y miedos que hacen que ante cualquier situación sintamos temor, temor a ser rechazados, a ser menospreciados y a no conseguir lo que nos proponemos. La buena nueva es que hoy te traemos esta poderosa oración a nuestro Señor Jesucristo para que Él actúe en nuestras vidas, nos brinde su milagrosa ayuda, nos dé su fortaleza, pero lo más importante es que elimine de nuestro ser todos los miedos y temores que a diario nos atan y detienen. Te invitamos a hacer con nosotros esta bella oración y a decirle esta poderosa frase a nuestro Dios y te darás cuenta de cómo tu vida mejorará de manera increíble. Haz la oración durante siete días seguidos, con mucha fe y amor, con el convencimiento de que muy pronto vendrá la ayuda de nuestro buen Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Querido y amado Jesús, hoy me presento ante ti con un corazón arrepentido para en primer lugar pedirte perdón por todas mis faltas y pecados con las que haya podido ofender y agraviar a otras personas a ti mi Señor y sobre todo a mí mismo. Hoy sé que en primer lugar el haber caído en las tentaciones del mundo son las que en gran parte han hecho que a lo largo de mi vida se hayan presentado cientos de problemas y dificultades. Por eso es que quiero desde este momento liberarme de las ataduras y los lastres que me han afectado pidiéndote perdón pero sobre todo para fortalecerme en ti y abandonar definitivamente el pecado que tanto daño me hace. Amado Maestro Jesucristo hoy quiero pedir tu gran y generosa ayuda pues también sé que son los miedos y temores que siempre he tenido los que me han llevado a compararme con los demás y que han hecho que en ocasiones me sienta mal entre en sufrimiento y no me dejen progresar económicamente en el amor y en mis demás proyectos. por eso desde este instante diré todos los días a nada temeré porque Cristo está conmigo Él me fortalece me ayuda y me sostiene con su mano poderosa porque tú Señor eres el único camino la verdad y la vida por eso te entrego todo mi ser mis miedos y mis temores para que tú Señor hagas de mí una persona renovada con un corazón fuerte y valiente para enfrentar todos los problemas y dificultades que se me presentan a diario y de tu fuerte mano poder superarlas. En especial mi amado Jesús quiero pedirte que me brindes tu amorosa ayuda para solucionar esta dificultad que tanto me agobia en este momento. ¡Gracias por ver el video! Mi buen Jesús gracias te doy porque sé que tú escuchas mi súplica porque sabes que te hablo desde lo más profundo de mi corazón porque quiero que haya un cambio verdadero en mi vida para en adelante ser luz para los míos a través de mis acciones. También quiero darte inmensas gracias por todas las bendiciones que recibo a diario en primer lugar por mi vida por el techo que me das y que me permite pasar en paz mis noches por el alimento y el vestido que me proporcionas y por todas las demás alegrías que das a mi vida. mi señor y buen pastor Jesús desde este instante me siento completamente renovado porque me has escuchado y por eso a nada temeré porque Cristo está conmigo Él me fortalece me ayuda y me sostiene con su mano poderosa a ti la gloria por los siglos de los siglos así sea ahora haz el credo tres padres nuestros tres ave marías y tres glorias creo en Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo y de la tierra creo en Jesucristo su único Hijo nuestro Señor que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo nació de Santa María Virgen padeció bajo el poder de Poncio Pilato fue crucificado muerto y sepultado descendió a los infiernos al tercer día resucitó de entre los muertos subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso desde allí ha de venir a juzgar a vivos y a muertos creo en el Espíritu Santo la Santa Iglesia Católica la comunión de los santos el perdón de los pecados la resurrección de la carne y la vida eterna amén Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como eran el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como eran el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como eran el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén no olvides hacer esta oración a menudo para estar más cerca de dios nuestro señor si te gustó puedes compartirla con alguien que pueda necesitarla que el señor te bendiga te invitamos ahora a conocer nuestra página web www.yocreoendios.org en donde encontrarás nuestras oraciones escritas los audios los vídeos y mucho más no olvides hacer parte de nuestra comunidad suscribiéndote ahora mismo a nuestro canal y a nuestra página de facebook la página web www.yocreoendios.org la página web www.yocreoendios.org